Los malditos para todos los pinkies No puedo olvidarte Porque seremos y seremos sus padres Niños locos en la colina, el mirador raza loca Llegaron los reales siempre rifando huevos y lando Perros chapar atrás sin nicho, fuga efectivo Somos como el metal narduno, como la piedra Puñalpa, patos tres metros bajo tierra El sonidito que me gusta En el cielo mana Dios, en el infierno San Anás En San Ana María Zacanepec Reina los malditos, el cuadrado de raza loca Y nada más Junior, viejo chispa Joby Rubia Cholo, la maldita raza loca Saca de peca Acaba de amanecer, ver salir el sol ¿De qué estás pensando en mí, mi amor, Yasmín? ¿Sabes qué te llevo? Te amo Juanito Todos los chamacos creces No puedo olvidarte Mongui, chongui Není, huichos, magos Chanarra, meto, bomba Toda la raza loca, chivo y trupia Vino de la 10 Tu, 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 no me quieres ir Negro, milosario, maldito primo Donde quiera arribarnos Maldito Michael Greci Solitario, octavo, nano, chepe, chezo, derri Perezoso, pura, no esa loca Santa Lucía, Daniel, famoso Michael Muchos nos quieren ver Abajo siempre Se la pelado Vengo en el barrio más alocao Niños locos Con Rolando, huevos, chaparra, peros, brancis Ningro, kingo, lugar Mi gran amor, Cristina Santa Lucía El yo ni su gran amor, Lizeth Hasta Ross, New York La hermosa Jasmine Chamaco enamorado, Juanito La niñina, esa loca Chachi guapa La niñina, esa Un saludo al gabacho A Chilindrina, el logro Presente todo el barro El escuelo, raza loca, loca Santa María, sacanete Say viejo, rubia, chiva, copiseño Raza loca Que se prepare el logro Que se prepare el logro después de ese tema Juan, 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 Francisco Tenemos un chingo De moda Al lado de nuestro fogón En este baile se encuentra La mano de su balanza loca Saigo, fichita, viejo, cholo Rubia Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas No las tengo, te regalo cinco paletas Te amo a mi hermosa Y a mí no otra vez ya Se amarro ya Mucho amor Chabangos de San Anás Traviesos, San María, con un rango Raza loca, primo Una raza, un capullo, esa raza loca Un orgullo Primo, chamangos, tres, el aniquín Anón, maico, gana, José Desconocido, pichón, solidario Che, venano, Terry, crazy Tavo, raza loca Ya llegamos Somos los ladosos padres de San Diego Yanquis, Timmy, bueno Félix, chachi, loco Ladosos padres de San Diego Ladosos Amantes de sus novios Los malditos primos Barrio de San Luis Barrio de San Lucía Raza loca, maico Solitario, enano, chepe Gracie, tabo, Terry, pecho Raza loca Con un amor así Báilelo Nos gusta la mota La coca Los niños locos Nadie nos toca Colonia El Mirador Huevos, chamarras Pero Brasil, dicha Otro cachito Otro cachito para niños Cruegos Las noces Pargas Plus Lating Malacca Chamarras Locos Sur 13 Son los niños Locos Por ser el barrio Más chingón Más chingón Raza loca Los de La Habana Del Colonia El Mirador Huevos, chaparras Perros, frasis Nicho, quingo, lugas Efectivos, negro Rata, cubetín Bicha, choco Silano Toda la raza loca Descaricatura Y una novela Lating Raza loca Aunque les duela Malacca Y Paine El Peque Pelota Bomber Muñeco Greñas El Pocoyo 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 El famoso Paquito De la carne Peque Mi monita Mi rosita Tu LDS En mi cabeza Una gorra En mi pecho Un grosor La loca Mi barrio Barrio Escuadrón Saigo Mi viejo Chispa Rubia Cholo El Cielo Bacaron Dos Angelitos Por desgracia Se llevaron Mi jebecito Sus hijos Escuadrones Raza loca Sai Rubia Viejo Chispa Carlos Sala Santa María Saca De pego No quiero Dejarte Somos Y tenemos Raza loca Siempre Rimbaremos Primos Mayo Chepes Solitario Chester Nano Tavo Terry Pérez Mario De San Lucía Duque Nanoro Mario De San Diaguito Gran Guilobo Brian Dibio Elefante Felizki Que macho Trigolito Mi mecho Choki Somos pocos Pero bien locos Más locos Pasa loca Dibio Yo que Hino Las Nuevas Tavo República Sonidera TV El gato Allá La Cana Para el Zona Allá La Cana Para La Pura Allá La Cana Dibio Tavo Chester Tavo Gracias por ver el video.